Antes de comenzar, los invito a que se suscriban a este canal de historias y videojuegos, ya que me he dado cuenta de que el 80% de las personas que ven mis videos, no está suscrita, por lo que les agradecería mucho que se suscribieran a este canal, ya que así me hacen entender que les gustan mis videos, y yo pueda seguir subiendo videos más a menudo, y aún mejor, de los temas que les puedo gustar, también de dejar un like, y comentar sobre que les pareció este video, sin más los dejaré con la continuación de esta historia, Gracias por su atención Gracias por su atención Gracias por su atención Creo que es más que obvio lo estúpido que eres Mario, yo no soy bitch, y ni siquiera te atrevas a insinuar que soy su hermana, ¿Acaso mi cara y mi voz no te recuerdan a alguien? Bueno quizás no, pero al menos haz un esfuerzo para tratar de averiguar quien soy por el amor de Dios, incluso puedo decirte un par de insultos que te decía cada vez que te veía, enano, fontanero, estúpido, y bueno entre otras cosas Tratando de reaccionar y ver con claridad quien era esa misteriosa mujer, Mario trataría de fijar más su mirada en aquella mujer quien poco a poco perdía la paciencia, ocasionando que la expresión de aquella mujer se convirtiera en una de enfado, mientras cruzaba los brazos y esperaba que la cabeza del fontanero se ilumine No realmente no sé quién es usted, pero debo decirle que se parece mucho a mi princesa Peach, ¿Es acaso una especie de broma, o es solo mi hermano jugándome una mala broma? Realmente no logro entender, un momento, esa expresión malhumorada, esa pose de brazos cruzados, y eso es una cola, que me resulta extrañamente familiar, no puede ser, ¿Acaso eres, eres, tu Bowser? Al fin te percataste de quién era yo idiota, veo que debajo de esa gorra no hay más que un cerebro vacío, y así no logro entender cómo es que frustras todos mis planes, ahora escúchame ya que no quiero permanecer así todo el día, tengo un plan que nos vendrá bien a ambos si es que funciona, pero necesitamos dar lo mejor de ambos, si queremos que tenga éxito totalmente Espera, al menos estás escuchando lo que te digo pedazo de idiota Aquel fontanero no prestaba atención a aquellas palabras por parte de la mujer de vestido negro, pues estaba impactado además de tener un par de preguntas, ¿Cómo es que consiguió tener la forma de Peach? Porque vino a buscarlo a él, todas aquellas preguntas aún rondaban por su cabeza, por lo que el fontanero comenzaría a exclamar ¿Pero qué diablos está sucediendo aquí? ¿Qué fue lo que hiciste para hacerte eso? No es nada normal Bowser, además aún tienes que responder algunas cuantas preguntas, y sobre todo a qué te refieres con que un plan que nos vendrá bien a ambos, simplemente no logro entenderlo Tapándole la boca y sujetándolo de los brazos, Bowser tomaría a Mario para después meterlo a su casa, así sentándolo en el sillón y aún cubriendo su boca, Bowser le exclamaría Quiero que guardes la calma pedazo de imbécil, solo necesito que te calles, y escuches todo lo que tengo que decirte ya que si a ti no te importa, a mi si, además quiero hacer esto por las buenas sin que tu te intrometas, ya que hasta lo que se tu eres la mejor arma, que puedo usar para que Peach pueda fijarse en alguno de los dos Y créeme que aunque este no es de mis mejores planes, en este momento me encuentro algo desesperado de no saber qué hacer, ahora te quitaré la mano de la boca, quiero que te calles y escuches, además de que no quiero que hagas algo estúpido, así que mueve la cabeza una vez para sí, y dos para no, aunque creo que la segunda opción no te conviene, ya que si no ahora mismo serías la alfombra de tu casa Asintiendo la cabeza una vez, Bowser quitaría la mano de su boca, para después el fontanero cruzar los brazos, y mirar a Bowser con una expresión molesta y desesperada, como si quisiera que ya se explicase de una vez por todas, por lo que el fontanero exclamaría Y bien, vas a comenzar de una vez a decirme tu maravilloso plan que tanto has pensado, o simplemente voy llamando ya a la guardia del reino para que te saquen de aquí Además también quiero saber el cómo hiciste para tener la apariencia de Peach, y sobre todo eres una mujer al 100%, o tienes aún tu cosita bajo las piernas Después de que el fontanero terminara de decir sus palabras, Bowser se quitaría la corona y un destello inundaría toda la casa, así revelando su verdadera forma la cual era Bowser Este miraría a Mario con una expresión de enfado para después volverse a colocar la corona, regresando a su forma femenina parecía a Peach Aquella cosa dejó impresionado a Mario, pues este se había quedado sin palabras, como si le hubiesen hecho una presentación de magia, así Bowser comenzaría a exclamar Quizás no conozcas este ítem, pero esta corona me puede dar la forma de una mujer, y la apariencia de la princesa Peach Por lo que por un momento me sentí demasiado extraño, y asustado ya que esto no parecía ser normal Pero después lo vi como una oportunidad para hacer un pequeño plan que nos beneficiara a ambos Y créeme que cuando estoy seguro de que te gustara, sabrás que al fin podrán valorarte tanto a mi como a ti para el resto de tu vida Peach ya no volverá a rechazarte nunca más, porque le harás pasar un verdadero infierno, así que te contaré lo que vamos a hacer Tú y yo fingiremos ser una pareja feliz y alegre, tratando de aparentar ser felices el uno para el otro Mientras Peach nos ve, y presenciamos como se retuerce de envidia y enojo, al saber que su héroe y su captor ahora se han enamorado Así que, que me dices, aceptas esta pequeña oferta de trabajo Aquel fontanero miraba a Bowser con cara de confusión, pues le parecía algo estúpido, y muy vergonzoso hacer ese tipo de estupidez Simplemente por una venganza, por lo que el fontanero se pondría la mano en la cara, para después exclamar riendo un poco ¿En serio crees que eso resultara al fin y al cabo? Por favor Bowser, Peach no es nada estúpida como para creer que yo me he enamorado de aquel reptil que se oculta detrás de una corona Además yo no quiero hacerle eso a ella, como ya lo notaste durante estos 25 años He dado todo de mi para que Peach pudiese estar segura, al igual que cada habitante del reino Simplemente lo que me pides que haga, es dejar atrás mi dignidad por ayudarte a un plan tan absurdo Lo siento pero busca a alguien más, no lo sé, quizás y si puedas aparentar ser más bonita que ella puede que lo logres Ahora si me pudieses permitir, te pido que te vayas de mi casa, ya que se me están quemando las enchiladas Bowser lo tomó de la camisa para de nuevo sentarlo, mirándolo a la cara con una expresión de enfado, Bowser le exclamaría Tu dignidad la perdiste desde aquel momento en el que decidiste ser el perrito faldero de Peach Yo solo te estoy ofreciendo una salida, tu momento de ser valorado por quien eres Y no por quien te diga que solo serás el amigo que va al rescate de su mejor amiga Sé que muy en el fondo, estás muriendo porque para ella no eres más que un juego Y sí, sé que este plan es de lo más estúpido, pero a veces tienes que arriesgar lo que más quieres para obtener un bien mayor Por lo que solo te lo repetiré una vez más, ya que cada minuto que pase en este cuerpo se siente demasiado extraño Vendrás conmigo y al fin conseguirás el amor y el respeto de esa mujer O simplemente seguirás siendo el amigable amigo Mario Aunque claro, eso significará que aún seguiré secuestrando a Peach Repitiendo el mismo ciclo toda tu vida Vamos, solo piénsalo Apartando las manos de Bouset de su camisa Mario se levantaría del sillón para dirigirse lejos de Bouset Así este entraría a su habitación Mientras que la mujer de cabello rubio miraba algo decepcionada Pues ahora su plan no se podría poner en marcha Así esta caminaría estando a punto de salir de la casa de Mario Pero antes de que su mano tocara la perilla de la puerta Una voz la detuvo Puesta esta voz le hizo regresar la mirada hacia atrás El cual aquel fontanero exclamaría mientras se colocaba su gorra Si vas a perder la dignidad tu sola Que al menos sea con alguien quien ya tiene un poco más de experiencia Pero solo será en esta ocasión Ya que si esto no funciona No vuelvo a mostrar la cara ahí afuera por el resto de mi vida Además debo decirte que te ves muy linda Y dejar a una dama tan linda pero a la vez horrenda Por dentro no es cortesía de un caballero Después de aquellas palabras Bouset sonreería un poco mientras miraba a Mario acercarse a él Para después decirle Eres un idiota pero agradezco que hayas hecho esto por el bien de ambos Solo trata de actuar bien y aparentar ser feliz junto a mi para que sea creíble Y así en pocos minutos o días tendrás a Peach suplicando a tus pies Andando enano es mejor que afrontes los problemas con la frente en alto Así saliendo de su casa Y sintiendo un poco de arrepentimiento en su interior Mario saldría de su casa junto a Bouset Estando al lado de ella para ponerse en marcha Mario observaría a Bouset con algo de confusión para después exclamar Y bien ¿Cuál es el primer paso de tu excelente plan que nos vendrá bien a ambos? Ya que además de fingir felicidad junto a ti Cosa que me arrepentiré probablemente el resto de mi vida Ya que no solo basta con fingir ser felices el uno para el otro Sino también darle la verdadera impresión de que nadie más nos importa Bueno nadie más que nosotros ¿Qué me puedes decir así a eso Bouset? Además como te voy a llamar de ahora en adelante Bouseta, Verónica, quizás Bel Mientras Mario decía nombres al azar Bouset comenzaba a desesperarse cada vez más Hasta que de un movimiento rápido de su mano Bouset callaría a Mario para después decirle Bouset, simplemente llámame Bouset Y descuida obviamente ya sé que no solo basta Con fingir ser felices y amarnos Sino también ya tengo todo un plan elaborado El caso es que primero tenemos que encontrar a Peach Pero no hacerlo en el momento más obvio Sino uno discreto En donde podamos pasar desapercibidamente Y no levantar sospecha en nada Mis tropas nos dirán el momento en el que Peach Se encuentre en un lugar donde no sea tan obvio fingir lo que sentimos Y así lograremos nuestro cometido De momento iremos a mi castillo para ensayar un poco Ya que, no creo que seas un buen actor de interpretar ser la mejor pareja Ouch, estos malditos zapatos duele ¿Cómo pueden las mujeres caminar con esto? Mario observaba extrañamente a Bouset Quien a cada momento se tocaba los pies a causa de no saber caminar con zapatillas Así pasó un buen rato hasta que Mario exclamó ¿Estás segura de que en serio no quieres quitarte la corona y caminar en tu forma original? Digo simplemente para que no parezcas un pollo que camina de pasito a pasito Además vaya nombre más original el que ¿Te has inventado para que yo te llame? Para nada tiene similitudes con el nombre Bowser No es así Bueno creo que después de todo tienes razón Nunca fui bueno para mentir Ni siquiera para actuar en las obras de teatro de la escuela Para eso siempre dejo que mi hermano haga todo el trabajo Pero bueno, apresúrate Sería para mi toda una vergüenza que me vieran aquí contigo Después de ello Bouset volvió a ponerse en pie tratando de mantenerle equilibrio Así esta después comenzaría a ponerse en marcha junto a Mario Que nos vean los habitantes de este reino no es un problema Así tendrán la impresión de que en serio somos una pareja feliz y alegre Tan y como sucede en una guerra necesitamos crear una propaganda Por lo que eso no tendría que preocuparte en nada Además esa es una de las razones por las que no puedo quitarme la corona Verte conmigo como un enemigo no es nada normal Y arruinar a nuestro plan si le dicen a Psy Tiene que ver que ya tienes una pareja a tu lado Solo apresurémonos Cada vez que camino con estas cosas es como caminar con pinchos Asintiendo la cabeza Mario le diría si a Bouset Así apresurándose cada vez más Pero más adelante del camino en donde Bouset y Mario caminaban Una princesa al lado de su mejor amiga Conversaban y reían sobre algunas cuantas cosas después De haber jugado una partida de tenis con sus ropa de tenis Para después de ello la amiga de la princesa Daisy sacar una conversación intrigante Por cierto porque no has invitado a jugar a Mario y a Luigi Hubiésemos podido tener un juego de pareja para hacerlo más interesante Además pensé que después de haber sido casi casada con Bouset a la fuerza Tú y Mario al final pudiesen haber estado juntos No solo como amigos sino como una pareja de la cual se puede envidiar No me hubiese gustado haber molestado a Mario y a Luigi Con perder su tiempo jugando con nosotras Mario tiene muchas cosas que hacer en su casa después de la aventura que tuvo Además una de esas también es descansar El pobre debe de estar demasiado exhausto de haberme salvado Y Luigi quizás también solo quiera pasar tiempo con Mario Ya que ha tardado demasiado en regresar a casa Y debe de haberlo extrañado por haberse ido mucho tiempo Siempre pensé que debería haber premiado a Mario de una forma muy diferente Que solo un beso o un pastel Sino también algo más especial Y sí, sé que quizás lo que debía hacer en ese entonces fue aceptar su declaración Pero quiero estar segura de que él sea el hombre perfecto para mí A pesar de que ya han pasado demasiados años Sé que les he indicado Pero aún necesito más tiempo para mí Aún así sé que no tardaré mucho Para decirle que si quiero estar con él Solo necesito una semana más Después de ello le diré que si acepto estar junto a él Solo una semana más Y yo seré quien se declare Ya no dejaré que Mario ahora me robe la oportunidad De ser el primero en confesarse Yo le diré Que lo amo En serio Mario es el hombre al cual amas Creí que simplemente lo considerabas como un amigo No como alguien a quien realmente amas Además me has hecho perder una apuesta con casi medio reino Ya muchos creían que Mario y tú terminarían solo en una amistad Pero de la nada me revelas esto a mí Porque esperaste mucho tiempo para decírmelo Además no crees que es algo arriesgado dejar esperando a Mario mucho tiempo Alguien simplemente puede venir y robarle su corazón Descuida Ya muy pronto Mario y yo podremos ser una pareja realmente confirmada Para amarnos y querernos Además no creo que alguien vaya a quitarme lo que será mío próximamente Además Mario no ama a otra mujer que no sea yo Por lo que nuestro amor está más que asegurado Yo no estaría tan segura Mira al frente Que acaso si no es Mario Aquella princesa de los hongos observaría al frente Tal y como se lo dijo su amiga en ese entonces Observando a algunos cuantos pasos a Mario Quien se mantenía en pie Observando a lo que parecía ser Una mujer de vestido negro en el suelo La cual había lanzado dos pares de tacones Mientras se sujetaba el pie Llorando por el dolor el cual había pasado después de algunos malos pasos Mientras el fontanero esperaba que se tranquilizara Bouset no paraba de quejarse de haber tenido que aguantar esto Además del dolor de su tobillo El cual no paraba de dolerle Así la princesa de los hongos observaba detenidamente junto a su amiga Sin alguna preocupación alguna Mientras que la reina de los kupas comenzó a exclamar Como pude soportar estas cosas por tanto tiempo Siento como un don piscitón me hubiese aplastado el pie Simplemente ya no creo poder caminar normalmente Ni siquiera me puedo mantener en pie por esas estúpidas cosas Ahora que es lo que haremos Mi castillo aún se encuentra muy lejos de aquí Y ni siquiera puedo moverme para ir más rápido Pero te juro que no volveré a caminar con esas cosas en mi vida Tal vez debería usar esos zapatos como una forma de castigo Para cualquiera que me haga enojar Extendiéndole su mano mientras una pequeña sonrisa amigable se marcaba en su cara Mario intentaría que Bouset le sujetara la mano Mientras esta se quedaba con una expresión de asombro Y a la vez impactada Pues de la nada sus lágrimas dejaron de gotear Y ahora su mirada estaba fija en aquel fontanero Quien ninguno de los dos apartaba la mirada Así el fontanero exclamó Entonces supongo que tendré que hacer lo mismo Que hago con Peach cada vez que la rescato Te llevaré al castillo cargando Solo procura no ser tan pesada para mi Está bien Ya que soy alguien fuerte Pero no tanto como piensas Además si te ves igual a Peach Supongo que serás igual de liviana y frágil Vamos solo toma mi mano Y te llevaré hasta el castillo cargándote Además pa'ar eso están los héroes Pues no, no importa que tan malo sean las personas Siempre ayudaremos Aún con la mirada fija hacia Mario Bouset sentiría un pequeño calor en su interior Mientras que un sonrojo se marcaba en sus mejillas Pues era algo extraño para ella Un sentimiento estaba naciendo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!